El próximo jueves Vicente del Bosque dará la lista definitiva de jugadores seleccionados para el Mundial. ¿A quién debería dejar fuera? Hoy sentimos la roja en la Bodega Amistad. A Valdés, Javi Martínez y Llorente, porque dos de ellos no tienen clase para estar y Valdés tiene que elegir entre los otros porteros. Pues va a dejar a De Gea, va a coger a Valdés, porque se va a bajar los pantalones, a Iraola se le va a cargar y a Dani Guiza. Yo creo que a Negredo. A Palo, bueno en la portería, a Diego López, a Iraola, Guiza, Negredo. Pero alguien tendrá que jugar, ¿no? Bueno, pero es que de 30 solo lleva 23. Posiblemente a Negredo. Víctor Valdés. De Gea, Negredo, a Valdés. Ha hecho una buena temporada por el equipo que tiene, pero a mí no me gusta Valdés. A Diego López. Bueno, creo que ha hecho mejor campaña Víctor Valdés. ¿Qué dorsal lleva Torres en la selección española? El 9. ¿El 13? La pelota es para ti, el número 9. En la bodega Amistad, hemos seguido la roja. Nos vemos en los bares.